El merendero funciona todos los días, de lunes a viernes, y se le da la merienda a todos los chicos que cumplen con la disciplina, ¿no? O sea, ya sea en fútbol, en básquet, que está funcionando ahora, en hockey, todas las disciplinas que funcionan en la institución, se le da una copa de leche y siempre se acompaña con una factura, torta frita que le hacemos, torreja, lo que haya en el momento. Esto justamente no es abierto, sino que está destinado a todos los chicos y las chicas que participan del club. ¿Y quiénes se encargan de llevar adelante este merendero? En realidad, eso se hace todo a donación. Muchos de los papás colaboran, colaboran también gente de afuera, que son las panaderías, que nos colaboran ya sea con pan, con factura, y también gente que no es de la institución que se acerca y colabora. Ahora hace poquito empezamos, pero el merendero funciona ya desde antes de la pandemia. Durante la pandemia nosotros lo que hicimos fue una agrupación de corazones solidarios, de que ahí dábamos de comer y damos la leche también a la tarde. Y bueno, después la gente va renovando, ¿viste? En el merendero. Ahora nosotros, yo por lo menos empecé hace poquito, pero soy del club y siempre fui colaboradora. Viendo la situación como está hoy, va el hermanito a acompañarlo a las prácticas y se queda a merendar, eso por hecho, hasta las mismas mamás también, que se le da una copa de leche y no hay problema. O sea, eso sí, igual que en la pandemia, como decía Janina, arrancamos con 80 vecinos de alrededor y terminamos con 480 personas dándole ya sea una vianda, que era los días miércoles y los lunes, que era una copa de leche también, que se le daba. ¿Pero reciben ayuda del Estado, por ejemplo, o lo sustenta el club? No, o sea, se recibe del Estado, que es mínima, pero después se busca todo lo que es donaciones, que con eso también es lo que más tenemos. Bueno, y la gente por ahí que está viendo esta entrevista, que a lo mejor no sabía de la existencia de este merendero, dónde se puede acercar y qué es lo que necesitan y qué se puede donar. Se puede acercar al predio de lunes a viernes, que siempre estamos ahí. ¿Cuál es la dirección del predio? 10 de junio, 21.17. Y bueno, el que quiera colaborar, están abiertas las puertas para que se acerque al club y ya sea leche, galletita, lo que sea. Se viene el Día del Niño también y ustedes están preparando una actividad, una colecta, por llamarlo así, para ese día. Sí, sí, estamos organizando. Estamos tratando de juntar golosinas, bueno, leche también, chocolate. Regalitos por ahí no se reciben ya mucho, obviamente, porque hay muchos lugares que hacen fiestitas, pero sí le damos los numeritos a los nenes y hacemos sorteos con los regalitos que nos dan. Entonces, por lo menos los repartimos, los damos, ¿no? Y bueno, ahí nos juntamos en el predio, donde van todos los chicos, se suman los niños del barrio también, y se organizan juegos. Se organizan juegos y se trata de pasar la vida con los nenos. Sí, sí, todos los años. Todos los años se realiza, que siempre va, hay pelotero, juego, como dice Janina, sorteo, o sea que siempre estamos haciendo eso para los niños. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!